Amigos de Checkout, queremos presumirles que nos escapamos a Iguala y nos encontramos aquí en este lugar donde acabamos de disgustar un pozole guerrerense, bueno, riquísimo. Y bueno, está Francisco aquí con nosotros, quien nos va a hacer favor de decirnos en qué lugar estamos y bueno, pues que nos va a hablar un poquito de lo que hoy probamos. Francisco, gracias por la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues nos encontramos en Finca Linaloe, el verdadero sabor guerrerense en Iguala de la Independencia Guerrero. Pues hace ratito les preparamos unas botanas de patita con lengua de cerdo, unos chilitos capones con sus chalupitas de chilapa. Es lo que degustaron posteriormente, degustaron un pozole típico de nuestra ciudad, Iguala. Bueno, Francisco, fíjate que probando la lengua que nos preparaste y la pata nos dio un picor, pues sabroso, pero bastante fuerte. Entonces, quisiéramos que nos hablara sobre este platillo. ¿Ustedes lo preparan de cierta forma especial o cómo es que lo hacen? Es un platillo que se prepara, se elabora con la lengua de cerdo. Primero se pone a hervir la lengua de cerdo junto con las patitas, para posteriormente guisarlo con vinagre y con los chilitos que lleva la lengua, con chiles serranos. Le ponemos su zanahoria, posteriormente ya que lo tengamos hervido, le vamos a poner el orégano, el limón, la sal y el chile en polvo. Yo creo que eso fue lo que les pico, el chile de árbol, que va en polvo para que le dé el toque esencial y culminarlo con su aguacate, con el loro verde. ¿Esto es, Francisco, para que probemos el mezcal también? Ah, claro que sí, eso es indudable. Un buen pozole va con un buen mezcal siempre. Siempre aquí nos distingue también Guerrero por ser productores de mezcal. Tenemos muy buenos mezcales y aquí en Linaloa no es la excepción. Háblanos del pozole porque nos dicen que aquí en Guerrero es algo muy especial, el pozole de Guerrero. Pero aquí exclusivamente en Iguala hay uno muy especial. Háblanos sobre tus secretos sobre este platillo. Claro que sí, aquí en Iguala nosotros acostumbramos a comerlo el día jueves. El día jueves es jueves de pozole aquí en Iguala. También aquí en Linaloa hacemos dos tipos de pozole. El pozole blanco que hoy degustaron y el pozole verde. El pozole blanco es maíz cacahuacintle, que también Guerrero es productor de ese maíz, donde ya tenemos un convenio con esas casas productoras para que ellos directamente nos traigan la materia prima y posteriormente cocinarlo. El pozole verde, que desgraciadamente esta vez no se pudo probar, pero que yo estoy seguro que tienen que volver a regresar para probar ese pozole verde. Esa base de semilla de pepita de calabaza. Se muele, nosotros tenemos a una señora en su molino que nos está ayudando a moler eso para posteriormente ya cocinarlo. Se combina con tomate verde, chile verde, epazote y es una mezcla fenomenal. Regresando al pozole blanco, la preparación es, ponemos a hervir el maíz cacahuacintle desde un día antes para niestamalizarlo. Lo ponemos con cal, posteriormente lo pasamos a un chiquihuite. A mí me enseñaron las abuelitas, ¿no? Tener que lavarlo en el chiquihuite para poder quitarle la telita que se hace. Ya para finalizar ese proceso, lo ponemos ahora sí en la olla. A partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, lo tenemos a fuego. Ya cuando vemos que el maíz empieza a florear, como nosotros le decimos, que empieza a reventar, ya es donde empezamos a prepararlo ahora sí. Le molemos sus especies, su ajo, su cebolla, su laurel y a la 1 y media aquí en Finca Linaloa ya pueden degustar pozole verde o pozole blanco. El ingrediente especial es el amor que le ponen a la cocina. Así es, el amor, la dedicación y la entrega principalmente, porque cuando uno hace lo que ama, no se siente. ¿Qué otros platillos podemos degustar aquí en este lugar? Taquitos ahogados, esos taquitos ahogados son de la región norte del estado de Chilpancingo. Son los taquitos dorados, pero sumergidos en un consomé preparado, con chipotle, tomate verde, cilantro, cebolla, ajo, acompañados de papa, patita y molleja. Los sopecitos linaloe, también que son las picaditas, que son, es un platillo de más de 90 años de tradición, eso es familiar. Los tamalitos de queso con pasas, los tamalitos oaxaqueños y el atole, que hacemos de distintos sabores atoles. En octubre acabamos de hacer atoles en Pazúchil, que fue un exitazo y cada día vamos cambiando los sabores. Háblanos cómo nace linaloe. Linaloe nace con un sueño familiar y principalmente con un sueño personal, donde yo decido poner un negocio de comida, porque toda la vida me he relacionado con la comida por parte de las abuelas, entonces es algo que ya traigo, algo que ya me nace. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Hay este terreno, ¿qué vas a hacer? Dije, pues mi sueño de toda la vida, linaloe. Linaloe es un árbol que se encuentra en los límites de la montaña de Guerrero, con Michoacán, y es donde aquí solamente se da ese árbol, donde se hacen las cajitas de Olinala. Entonces pues decido ponerle linaloe, porque es algo que representa al Estado, es algo muy, muy, muy significativo para mí, y pues aquí estamos en Fincalina Lowe. Bueno, Francisco, nos decían que tú eres abogado, entonces ¿por qué cambiaste tu profesión por la cocina? Abogado, sí soy abogado fiscalista, pero realmente la cocina es lo que más me llama la atención, es lo que me apasiona. Ser abogado me gusta, pero cocinar me encanta. Bueno, pues quisiéramos que nos invitaras, que invitaras al público de Checkout a que venga aquí a tu restaurante, dinos la ubicación para que puedan ellos estar aquí. Claro que sí, amigos de Checkout, los invitamos a Iguala de la Independencia Guerrero, Fincalina Lowe, Ramón Corona número 19, de miércoles a domingo, estamos aquí para servirles. No duden en venir, no se van a arrepentir. Bueno, yo soy Aida, y hasta la próxima, amigos de Checkout, créanme que van a degustar algo muy rico aquí en este lugar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!